12 campanadas Hoy es año nuevo, yo te quiero mucho, así me dijiste, no te olvidaré Hoy siento tu aliento, que quema mi boca, diciéndome loca, siempre seré tuya Pero fue mentira, aquel juramento, solo fantasías, en ti te estumó Y de aquel romance, ya no queda nada, tan solo el recuerdo, no se canta nada Hoy es año nuevo, yo te quiero mucho, así me dijiste, no te olvidaré Hoy siento tu aliento, que quema mi boca, diciéndome loca, siempre seré tuya Pero fue mentira, aquel juramento, solo fantasías, en ti te estumó Y de aquel romance, ya no queda nada, tan solo el recuerdo, no se canta nada